Inconvenientes en Aeroparque y en Ezeiza, de manera un tanto sorpresiva, por lo menos así lo decían las autoridades aerolíneas argentinas y las autoridades gubernamentales. Protestas de APTA, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico que comanda el histórico Ricardo Cirielli. El motivo, la falta de personal. Lo concreto, vuelos cancelados, vuelos demorados, que evidentemente no solamente dejaron a personas varadas en Aeroparque y en Ezeiza, sino también en distintos aeropuertos. Esto sucedía en el aeropuerto Córdoba, donde nuestro compañero Ariel Mancilla conversó nada más y nada menos que con el responsable de turismo de la nación, el cordobés Gustavo Santos. Unos 55 vuelos de aerolíneas y austral se vieron afectados por falta de personal técnico de la compañía en Ezeiza y Aeroparque. Según explicaron autoridades de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico, el personal no estaba de paro ni de asamblea, solo faltaban técnicos y eso terminó por afectar los vuelos. Esto repercutió también en el Aeropuerto Internacional Córdoba para los vuelos hacia Buenos Aires, donde hubo gente afectada y con vuelos postergados. A Guarullá, San Pablo, San Pablo a Guarullá. Bien, ¿y la combinación cómo está? ¿Complicada? Complicada, sí, están reprogramando y nuestro agente de viaje nos está diciendo teóricamente a dónde tendremos que ir, pero el vuelo ya está cancelado por hoy y mañana saldríamos. Entre los afectados en Córdoba estuvo el titular de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. Una víctima más de esta medida indolente, sin anunciarse, no se hace, no se hace esta cosa. Una empresa de servicio como aerolínea vive del servicio, vive del servicio. Cuando uno atenta contra el servicio, atenta contra la empresa. Entonces, si creen que con estas medidas van a conseguir algo, lo único que están consiguiendo es atentar contra la línea argentina, una empresa que en estos años ha transportado 2 millones y medio más de pasajeros que en el 2015, que tiene más aviones que en el 2015, que tiene más rutas que en el 2015, que tiene mejor puntualidad que en el 2015, y estas son las cosas que atrasan. Son las cosas de una argentina que no sirven y son las cosas que hacen daño a la gente. No entender que uno trabaja para servir a los demás y tener estas medidas indolentes de hacer un paro, porque estas asambleas son un paro encubierto, sin anunciarlo, sin que la gente pueda prepararse, sin que la empresa pueda preparar una situación alternativa, es realmente vergonzoso.